Hola, yo soy una turista que vino de aquí, yo soy de México y le pagué un taxi para que nos llevara a varios lados. El taxi es 795, le tomé una foto y yo le quise dar una propina y lo que él quiso fue me intentó besar en frente, me intentó besar cuando no estaba con nadie. Por favor, tengan mucho cuidado porque la gente aquí se aprovecha. Una joven turista que vacacionaba en Cozumel, quien junto con tres personas más contrató un recorrido a bordo de un taxi por la isla, fue acosada por un operador el pasado 23 de enero. La víctima, quien prefirió mantenerse en anonimato, difundió lo ocurrido desde las redes sociales e identificó a su agresor como Antonio Q, operador del taxi número 759. La Fiscalía General de Quintana Roo no tiene registro de alguna denuncia de lo ocurrido, pues la joven se marchó de la isla una vez concluida su vacación sin interponer su queja. Hasta las 17 horas de este jueves 26 de enero, el ayuntamiento de Cozumel no se había pronunciado al respecto. El miércoles 25 de enero, el líder de los taxistas de Cozumel, Arturo Payán, ofreció una conferencia de prensa y pidió disculpas por lo ocurrido. Como sindicato queremos externarle una disculpa a esta turista por el tema que se vivió, dijo, acompañado de otros miembros del organismo. Payán aseguró que las conductas indebidas, errores o la comisión de violaciones a estatutos internos serán sancionadas. Sobra Antonio Kuh lo describió como un operador con 14 años de afiliado y un expediente limpio. Le tocó una situación, le tocó un problema, como cualquier ser humano cometió un error y tiene su castigo, dijo y aclaró que no intentaba justificar al operador. Ricardo Castro, secretario de trabajo del sindicato de taxistas de Cozumel, calificó lo ocurrido como delicado y señaló que en su declaración el operador reconoció su responsabilidad y está arrepentido, aun cuando el operador consideró como no grave su conducta, Castro señaló que un abuso deshonesto lo es y será sancionado, quedando fuera de circulación del 24 de enero al 23 de julio.